Hola, mis amigos. Bienvenidos a esta serie llamada Ciencia Espiritual. En este capítulo vamos a hablar de algo que es muy importante en nuestro camino y en nuestra búsqueda en la espiritualidad. Estoy hablando del lenguaje de los símbolos. En los capítulos 8 y 9 hablamos de la importancia de practicar la meditación. Porque cuando practicamos la meditación salimos del campo de las teorías y vamos a la práctica. Aprendemos con la meditación a llevar nuestra mente de esta realidad física para una realidad más sutil. Mi nombre es Carlos Guterres y les doy la bienvenida al capítulo 10 de Ciencia Espiritual. Y si al final de esta presentación les ha gustado, no os olvidéis de dejar un me gusta. Y si queréis saber más de esta serie, si queréis mirar los capítulos anteriores, podéis apuntarlos en el canal YouTube que lleva mi nombre, Carlos Guterres. Muy bien. Entonces, hablando de la meditación. La meditación lleva nuestra mente de este plan material para un plan más sutil. Y en esta dimensión más sutil no hay materia, solo energía. Y es casi imposible para nosotros comprender qué se pasa en esta dimensión, porque nuestros cinco sentidos están disponibles para que podamos comprender este mundo concreto. Pero cuando nuestra consciencia se alcanza una dimensión donde no hay materia, necesitamos de otros sentidos. Y como no lo tenemos, vamos a utilizar una herramienta muy importante llamada la imaginación. Nuestra imaginación es la herramienta que traduce los cambios energéticos, las frecuencias energéticas de esta dimensión que es pura energía, a través de un lenguaje que es el lenguaje de los símbolos. Entonces, lo que en realidad en la dimensión sutil es simplemente es una frecuencia de energía, nuestra imaginación traduce para un símbolo que hace sentido para nosotros. Por ejemplo, si estoy meditando y surge en mi percepción la imagen de un árbol, un árbol de luz, por ejemplo, claro que en la dimensión energética no hay árboles. Entonces, necesito comprender que este es un símbolo que necesito comprender, traducir. Entonces, voy a buscar qué significa el árbol. El árbol, por ejemplo, es el símbolo de la manifestación de vida. Entonces, cada uno de nosotros puede ser representado por un árbol. Por eso que hay muchas tradiciones y culturas del pasado siempre tuvieron como un símbolo muy importante, el árbol de la vida. En todos los sitios de este planeta, en todas las épocas, ese símbolo está siempre muy presente. Entonces, el lenguaje del símbolo es muy importante para soportar nuestra práctica meditativa, de manera que se pueda comprender el mensaje que alcanzamos a través de la meditación. de la meditación. Porque de una manera general, este mensaje viene a través de los símbolos. Los símbolos son importantes porque ellos garantizan que el mensaje sigue lo más puro posible. Las palabras cambian de sentido. Con el pasar del tiempo, una palabra que tiene un sentido hoy, puede cambiar en 20 años, 30, 50 años. Por eso que en todas las tradiciones, lo importante siempre es representado por símbolos. Entonces, hoy vamos a hablar de este lenguaje de los símbolos y vamos a utilizar como ejemplo un símbolo, que es el símbolo de la estrella de seis puntas, también conocida como la estrella de la sabiduría. La estrella de seis puntas es una figura muy rica de símbolos y venerada en diversas culturas y tradiciones. Y la estrella de seis puntas es hecha con el entrelazamiento de dos triángulos. Un con la punta hacia arriba y el otro con la punta hacia abajo. La estrella de seis puntas representa en realidad dos movimientos. Esta combinación de dos triángulos representa dos movimientos. En la geometría sagrada, el triángulo representa el divino expresado en la trinidad. Podéis ver por todos los lados la trinidad como representación del divino. En Egipto, por ejemplo, la trinidad sagrada se representaba por Osiris, Isis y Oros. En India, Brahma, Vishnu y Shiva. Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo. O en la tradición cristiana, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. combinados representan el doble movimiento que emana de la unidad. En China, ellos tienen un símbolo muy semejante que es el Tao. El Tao es un círculo que tiene una parte oscura o negra y otra parte clara o blanca, representando dos movimientos, el yin y yang. Los dos, partes de una unidad. Entonces, aquí los dos triángulos son parte de una unidad que llamamos de estrella de seis puntas, estrella de la sabiduría. En la tradición hebrea se llama de estrella de David. Entonces, pero este símbolo es muy, muy antiguo. Y tiene una representación de las cosas más esenciales de nuestra búsqueda en el camino de la espiritualidad. Entonces, vamos a estudiar este símbolo por partes. ¿Cuál es el significado del triángulo con la punta hacia abajo? Representa el movimiento de la energía sutil, la energía espiritual, en búsqueda de la manifestación. Es el deseo del Creador de manifestar. Representa la exhalación del Creador. Ese triángulo descendiente es doble. Como podéis ver en la ilustración, son dos triángulos. Porque esto representa la densificación, la búsqueda por crear una expresión física. Entonces, un triángulo doble representa este movimiento, este peso para manifestarse. Y representa la energía gel. El triángulo con la punta hacia arriba, representa el movimiento desde este plan de manifestación, el plan material, buscando las dimensiones más sutiles. Representa la inhalación del Creador. Y para nosotros, representa el deseo de volver a las dimensiones espirituales. Este triángulo no es doble, simple, pues representa la ligereza de este deseo. Y este triángulo es la representación de la energía zin. Los dos triángulos representan dos movimientos, un en busca de la manifestación y otro en búsqueda del espiritual. Si los dos triángulos representan dos movimientos, podemos pensar que es imposible crear la estrella de seis puntas, porque cada uno está buscando moverse uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, hace falta una fuerza, que es una fuerza muy especial, para mantener los dos triángulos juntos, creando esta unidad que llamamos la estrella. Esta energía vital, que tiene esta fuerza, el poder de mantener los dos triángulos juntos, es una fuerza que fija el centro de los dos triángulos y esta energía viene directamente del Sol. Por eso que en la ilustración he presentado en el centro el símbolo del Sol, en el centro de la estrella. La estrella de seis puntas también es el símbolo de la vida, porque el espíritu es el triángulo apuntado hacia abajo y la materia con el triángulo apuntado hacia arriba, unidos por la energía de la vitalidad del Sol, representan una combinación de siete elementos, seis puntas y el centro. Y como hemos visto en el primer capítulo de esta serie, todo que está en manifestación se manifiesta a través de siete planes o siete cuerpos. Los dos movimientos anclados por el Sol, que está en el centro, representan la vida. Y más que eso, representan también el propósito de vida. Representa la vida porque estar vivo aquí es este cuerpo material, llevar el espíritu que es inmaterial. Este cuerpo que representa la creación generada por el triángulo con punta hacia abajo, lleva dentro de sí el espíritu que busca volver a las dimensiones sutiles. Entonces, es un símbolo perfecto representando la vida. El Sol, en esta representación, es algo muy importante. Muy importante, ¿por qué? Encla el centro de los dos triángulos. Y gracias a esta energía del Sol es que este símbolo se manifiesta. Porque si quitamos el Sol, el triángulo que apunta hacia abajo sigue bajando en dirección a la manifestación y el triángulo con la punta hacia arriba sigue buscando la espiritualidad. Entonces, la presencia del Sol en el centro de los triángulos transforma los dos movimientos en una unidad. Esta unidad es la estrella de la sabiduría. Y esa estrella representa la manifestación de vida integrando el espíritu y el cuerpo. El número de puntas, que son seis, significa equilibrio y discernimiento, de acuerdo con la numerología sagrada. La estrella como símbolo del propósito. ¿Qué propósito? Nuestro propósito individual en la vida. Cada ser humano que está aquí en manifestación tiene en realidad dos propósitos a cumplir. El primer es manifestar el sutil. Es manifestar la voluntad del Creador. Estamos aquí con cualidades únicas que si nosotros no manifestamos, nadie lo manifestará. Entonces, tenemos que manifestar los dones que nos fueron brindados por el Creador. Y con eso hacemos este mundo de manifestación más armónico, más bello. Entonces, estamos aquí para manifestar la voluntad de nuestro Padre y Creador. Al mismo tiempo, estando aquí, tenemos también el trabajo de hacer sutil las cosas, una cosa material, hacer sutil. Entonces, nuestra manifestación, entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Perfeccionándonos. Porque a medida que nos vamos perfeccionando, nos quedamos más sutil y nos ha permitido elevar nuestra conciencia a dimensiones espirituales. Entonces, cada uno de nosotros está aquí para manifestar el deseo del Creador y al mismo tiempo trabajar en uno mismo para cada día ser una mejor versión de uno mismo en búsqueda de elevarnos de vuelta a casa de nuestro Creador. Pero la manera que logramos este objetivo es individual. La estrella de sabiduría puede ser una representación sintética de otro símbolo muy importante, que es el árbol de la vida. Como podéis ver a la derecha, tenemos la representación del árbol de la vida. y podemos mirar que arriba en el árbol hay un triángulo apuntando hacia arriba que se refleja en este triángulo igual a la estrella y dos triángulos con la punta hacia abajo que se unen para formar el segundo triángulo de la estrella de la sabiduría. Entonces, como ya les he dicho antes, este símbolo es un símbolo de gran conocimiento, de profundo simbolismo. Y no viene solamente de la tradición hebrea, pero podemos encontrar el símbolo del árbol de la vida también en Egipto, India, en Centroamérica, en el norte de Europa y en China también, en todos esos sitios en distintos tiempos, en distintas culturas se habló mucho de este símbolo que es el árbol de la vida. Y en realidad, ¿quién es el árbol de la vida? Cada uno de nosotros. Cada uno es un árbol de la vida en manifestación, en búsqueda de la perfección. Como podéis ver, el árbol de la vida es una combinación de diez círculos o diez centros energéticos unidos por líneas, por caminos. Pero en nuestra búsqueda por la perfección, nos toca un día crear un centro más, el centro once, que está aquí, en este círculo hecho de puntitas. Esto se llama el Daat. El Daat es nuestro trabajo y manifestación. Nuestro trabajo. A medida que vamos utilizando el material y concretizando el sutil, vamos poco a poco creando este centro número once, que representa, que hemos cumplido nuestra misión a lo largo de la manifestación. La estrella de seis puntas lleva también una representación astrológica. En cada punta de la estrella hay una relación directa con un planeta, así como en el centro. Ya les he dicho que en el centro está la presencia del sol. En la punta hacia arriba está Mercurio. En la punta hacia abajo, la luna. A la derecha, arriba, tenemos Venus y abajo, Saturno. Y a la izquierda, arriba, tenemos Júpiter y abajo, Marte. Cada punta representa una cualidad muy especial de la energía, que aquí está representada por planetas. Pero también podemos traducir estas puntas en números. Entonces, como sabéis, los planetas tienen una representación material, un número material y una representación espiritual o un número espiritual. Hablamos de eso en el capítulo siete. No, perdón, en el capítulo seis de nuestra serie. Muy bien. Entonces, vamos a analizar la estrella considerando solamente los números espirituales de los planetas. Entonces, si sumamos los números de los planetas del triángulo con la punta hacia abajo, tenemos tres números espirituales de Júpiter, seis números espirituales de Venus y dos números espirituales de la luna. Si sumamos todo, encontramos el número once. El triángulo con la punta hacia arriba suma cinco de Mercurio, nueve de Marte y ocho de Saturno. El total, veintidós. Como podéis ver, el resultado son dos números maestros, el once y el veintidós. El once es el deseo de manifestarse y el veintidós el deseo de volver al espiritual. Vamos a ver la interpretación de estos dos triángulos de acuerdo con la base numérica espiritual. El once, que es el triángulo con la punta hacia abajo. Este número maestro es el número perfecto. Representa el idealismo del hombre en la búsqueda de la espiritualidad y el contacto con Dios. Entonces, como si fuera un ancla que dejamos en la dimensión espiritual a medida que bajamos para la manifestación para saber cómo volver. El once representa el aliento de vida, la exhalación del Creador que lleva el espíritu al cuerpo. Como en la Biblia, hay en Génesis la historia que Dios ha creado al hombre de barro y le sopló la vida. Esta es la representación del once. El veintidós es otro número maestro. Este se considera capaz de convertir todos los sueños y deseos en realidad. Entonces, con esta fuerza que nos llama hacia arriba, nos ayuda a comprender que la manifestación aquí, en la materialidad de las cosas, son los sueños. Y la vuelta al espiritual es la realidad más profunda. Cuando sumamos los dos triángulos, tenemos treinta y tres. Otro número maestro, el número del maestro de sabiduría. Y es dotado de una alta energía y tiene el propósito de hacer el bien en la manifestación. Por eso que les digo, estar en la manifestación es un compromiso que tenemos de buscar ser mejor y a cada día mejorar un poquito más. Si sumamos a este total 33, que es la suma de las seis puntas de la estrella, al número espiritual del sol que está en el centro, encontramos el número 34. 34 representa el espíritu en la materia, porque tres es el número del triángulo en geometría sagrada, que es el divino, el espiritual. Y cuatro en geometría sagrada representa la manifestación del cuerpo, que es la combinación de los cuatro elementos. Esto es manifestación de vida. Pero podemos hacer un análisis de la estrella considerando los números materiales. Y de acuerdo con los números materiales, encontramos distintos resultados. El triángulo con la punta hacia abajo ahora suma 24 de Júpiter, 7 como número material de Venus y 9 de la Luna. Y el triángulo con la punta hacia arriba suma 16, 8 de Mercurio, 5 de Marte y 3 de Saturno. Estos resultados nos enseñan una verdad muy profunda. 20 significa eternidad. 20 significa eternidad. Eternidad es el lugar de donde venimos. Y la síntesis de 20, 2, si sumamos 2 y 0, tenemos 2. Y 2 es el número material de Urano. Urano es el planeta representante de la sabiduría. Y funciona como una brújula para la manifestación humana. 16, que es el triángulo con la punta hacia arriba, representa la liberación de las viejas formas para que las nuevas se manifiesten. Y si sumar 1 y 6, la síntesis es 7, que es el número espiritual de Neptuno. Neptuno es el planeta representante de la espiritualidad. La suma de los dos es 36. Número de la manifestación de la luz en este mundo. Es decir, vida. La luz manifestada aquí se llama vida. Es el número del cuadrado mágico del Sol. Miren, aquí a la derecha está el cuadrado mágico del Sol. Aquí está la secuencia de 1 a 36, que está puesta de una manera única, que si sumamos cada columna, cada línea o cada diagonal, siempre encontramos el mismo resultado. 111. Si sumamos al 36, el número material del Sol que está en el centro de la estrella, porque 36 es la suma de las 6 puntas. El número material del Sol es 6. Si sumamos 6 a 36, el resultado es 42. 42 es el número de los jueces ante el trono, de acuerdo con la tradición que viene de Egipto. Estos 42 jueces son los señores del karma. Los señores lipicas, los que evalúan el resultado de todas nuestras acciones en manifestación. Y 42 tiene los dos números de Urano. Cuatro es el número espiritual de Urano y dos el número material de Urano. Y Urano es el representante de la sabiduría en el zodíaco. Ahora, vamos a salir un poco de la teoría y ver cómo podemos utilizar esta información de una manera un poco más práctica. Seguro que hay mucho más a hablar de este símbolo que es la estrella de la sabiduría. Hay muchísimo más. Este es solamente el comienzo de toda la historia. Pero con eso ya tenemos suficiente para un ejercicio, un ejercicio muy sencillo. Este ejercicio es un tipo de oración, un tipo de meditación. Pero necesitamos comprender lo siguiente. Sí, este símbolo es una estrella. Significa que las estrellas están en el cielo. Entonces están arriba de nosotros. Y nosotros no estamos aquí abajo. Si buscamos alcanzar la sabiduría, ¿cuál es la punta que está más cercana de nosotros? Es la punta de abajo, la punta que rige la luna. Esto significa que si buscamos la sabiduría, es la luna que nos abre el primer portal para este viaje. Porque es lo que está más cercano de nosotros. Y es por eso que los filósofos griegos decían que nosotros vivimos en este mundo sublunar. Porque la luna es esta energía que está más cercana de nosotros. Y si queremos elevarnos, necesitamos pasar por el primer portal, que es el portal de la luna. Pero para encontrar este portal, la cosa no es muy sencilla, no. Y mucha gente se equivoca pensando que necesitan hacer oraciones, meditaciones, rituales delante de la luna. La luna llena, entonces, es la luna elegida por muchos místicos para intentar que este portal sea abierto. Pero como les dije, no es tan sencillo. Porque la luna, en realidad, si hablamos astronómicamente, no es fuente de luz. Es un espejo que refleja la luz del sol para iluminar nuestras noches. Pero ¿qué ocurre con un espejo? La imagen que podemos ver en el espejo es un reflejo. Y el reflejo genera una inversión. Si estamos delante de un espejo, movemos nuestra mano derecha, en el espejo parece que es la mano izquierda que está obesa. Entonces, ese reflejo, ese reflejar de la energía lunar, puede generar una inversión y eso genera mucha confusión. Y mucha gente que está encantada con la luna, que está a meditar mirando la luna, en muchos casos se equivoca totalmente porque no se da cuenta de la inversión. Entonces, si queréis buscar conectar con la energía de la luna sin el riesgo de equivocarse por esta inversión, necesitamos hacer algo un poco distinto. Y esto que les hablo de la luna genera confusión, es tan cierto que en el pasado se creó una palabra para hablar de las personas que fueron confundidas por esta energía lunar. Esta palabra es lunático. ¿Comprendes? Muy bien. Entonces, si queremos de verdad conectar con esta energía de la luna sin el riesgo de ningún tipo de confusión, necesitamos utilizar el conocimiento. El conocimiento es lo que nos abre el camino. Sutil el camino espiritual sin riesgo de equívocos. Cuando estudiamos astrología, sabemos que el cielo se divide en 12 casas fijas. La casa número siete es la casa que está en la dirección del poniente. Y cuando el sol está en esta casa, el sol está energizando el planeta que rige la séptima casa. Y el planeta que rige la séptima casa es la luna. Entonces, con el sol en el poniente, se abre para nosotros el portal de la energía lunar. Y ahí no hay reflejo, no hay inversión. Entonces, este es el momento muy profundo para conectarnos con la energía de la luna. Entonces, mi sugerencia es que busquéis un sitio donde podáis ver el sol tocando el horizonte. Y que haya un espejo de agua, puede ser la mar o un lago. ¿Por qué ocurre cuando el sol baja, por ejemplo, sobre el mar? Se crea como que un camino dorado representando el reflejo del sol en el agua. Entonces, mira, aquí está el reflejo, que es el trabajo de la luna. Pero el sol, esta fuente de luz está allí. Estamos mirando el sol y este reflejo simplemente representa nuestro camino en busca de la espiritualidad. Entonces, mi sugerencia es que busquéis un sitio donde podáis ver algo como en esta foto. Y en el momento en que el sol toca el horizonte poniente, es el momento de hacer una oración. Una oración muy sencilla. Aquella oración que aprendemos cuando niños. La oración del ángel de la guardia. Y hacer la oración en este momento en un estado de profunda reverencia por este momento. Y después de hacer la oración, imaginar que en el sol, en el centro del sol, está el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el ángel que representa la energía de la luna. Entonces, hacemos la oración por el ángel de la guardia. Saludamos al arcángel Gabriel. Y les pedimos que nos abra este primer portal en nuestra búsqueda por la sabiduría. de acuerdo con nuestro nivel de comprensión. Es importante hacer la oración del ángel porque es algo que se practica cuando niños. Y esto nos ayuda a rescatar nuestra inocencia. Porque este camino necesitamos seguirlo con la, no solamente con la inocencia del niño, pero también con la curiosidad del niño. Y estar abierto para todo que el universo pueda nos ofrecer. Entonces, si buscáis que este primer portal se abra, este es un buen ejercicio. Mi sugerencia es que por lo menos una vez lo haga en vivo. Y después podéis simplemente buscar esta imagen que está en vuestra memoria y repetirlo por cien días siempre a la hora de la puesta del sol. Esto seguramente va a abrir portales. Va a tornar mucho más fácil seguir por este camino. Porque deja nuestra intuición más sensible. La luna rige nuestra intuición. Entonces eso deja a nosotros más intuitivos, más abiertos a todas las posibilidades. Y al mismo tiempo, sin riesgo de nos equivocar. Porque la energía del sol está ahí, directa. Representando las bendiciones de la luna. Muy bien. Creo que en este capítulo pasamos muchísimas informaciones. Claro que hay mucho más para hablar solamente de este símbolo. Pero vamos poco a poco. Y al final, pues he pasado este ejercicio que tiene un poder muy grande para ayudarnos en nuestro camino. Pero mucho más tenemos por delante. Entonces, por ahora, gracias por acompañarme hasta aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.